Hola, mi nombre es Manuel Area y quisiera presentarte las ideas clave de la unidad 1 denominada Educar a la ciudadanía de la sociedad digital del curso Enseñar en la escuela digital la competencia digital docente del INTEF. Las ideas clave de esta primera unidad serán desarrolladas en dos vídeos y giran en torno a tres ejes problemáticos. ¿Qué es la cultura y sociedad digital? ¿Cuáles son las competencias que debiera poseer un sujeto oculto en este siglo XXI? y ¿Cómo educar a esta ciudadanía en el marco de una escuela digital? Comenzaremos por el primer eje temático, que responde a la pregunta ¿En qué consiste la sociedad digital y cuáles son sus nuevas características culturales? En primer lugar diríamos que, por vez primera en la historia, nuestra especie, el Homo sapiens, está conectado permanentemente a lo largo de todo el planeta mediante distintos dispositivos o tecnológicos. De forma continuada e independientemente del tiempo y el espacio, se está produciendo un intenso flujo de comunicaciones, de intercambio de informaciones, de interacciones sociales, como nunca se produjo. Esto significa que estamos en un nuevo contexto sociocultural como veremos a continuación. Este nuevo contexto se caracteriza por rasgos como los siguientes. Existen nuevas reglas y formas de procesos en la creación, acceso y difusión en el uso de la información. Se están extendiendo nuevos lenguajes y formas expresivas de la información, como son los multimedia, los hipertextos, la comunicación icónica y audiovisual. Cada vez cobra más relevancia la interacción entre los humanos y las máquinas, de modo que las mismas cada vez son más transparentes y amigables. La información en forma de datos se ha convertido en una nueva materia prima susceptible de ser comercializada y las máquinas, especialmente las aplicaciones inteligentes, tienen la capacidad de tomar decisiones sin que los humanos podamos intervenir. Todo ello implica que la sociedad en la que vivimos es más compleja ya que presenta nuevos retos, desafíos y escenarios a los que enfrentarnos. La economía, las relaciones sociales, el ocio, el trabajo, el conocimiento, todo ha cambiado radicalmente debido a la omnipresencia digital. Existen muchos informes internacionales que han abordado las nuevas necesidades formativas de la ciudadanía en este siglo XXI. Uno de los más destacables es el de la UNESCO, titulado Replantear la educación hacia un bien común mundial, donde nos ofrece una perspectiva de cómo debiera ser la educación en el camino hacia el año 2030. En el mismo se nos indican algunos de los grandes objetivos y tópicos que tenemos que abordar las instituciones educativas. Por ejemplo, educar para un mundo globalizado y diverso, para la sostenibilidad, para un planeta interconectado y todo ello hacerlo desde un enfoque humanista y holístico. Es indudable que ante la complejidad y el acelerado cambio de tiempo que nos ha tocado vivir, no basta con saber leer, escribir y contar para desenvolverse exitosamente como sucedía en el pasado. Distintos organismos internacionales, se señala que la ciudadanía del siglo XXI debe dominar distintos saberes y competencias, entre los que destacan la resolución de problemas, saber buscar información útil y relevante, poseer la capacidad de análisis y pensamiento crítico sobre la información, el ser capaz de trabajar colaborativamente, expresarse y comunicarse en distintas situaciones y mantener permanentemente una actitud positiva hacia el cambio y la innovación. Una de las competencias más destacables de la sociedad actual es la llamada competencia digital, entendida como algo más complejo que el mero hecho de saber manejar aparatos tecnológicos y aplicaciones informáticas. La Unión Europea ha publicado un informe donde identifica cinco grandes áreas o dimensiones que debe saber y dominar cualquier ciudadano de la sociedad digital. Estas áreas son información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. A partir de dicho documento europeo, el INTEF ha desarrollado una nueva propuesta destinada a identificar los descriptores de la competencia digital docente. En otras palabras, para ser un sujeto oculto, crítico y autónomo de la sociedad actual implica saber hacer o disponer de competencias que como ciudadano le permitan navegar y usar el ciberespacio de forma inteligente, saber elaborar y publicar contenidos digitales, participar socialmente en la red, ser capaz de utilizar, competentemente, los servicios en línea, tanto públicos como privados y ser un humano no dependiente ni alienado de la tecnología. La Unión Europea